y a esta hora llega nuestra sección inspiración en acción que es la que utilizamos para visibilizar a nuestros emprendedores que nos cuenten qué productos y servicios han sacado durante esta época y aquí vamos a ver cómo se reinventó joel sánchez desde su empresa de comedia industrial también un emprendimiento delicioso relacionado con asados y una señora una mujer que industrializó su negocio de pulpas vamos a ver qué es lo que tienen los emprendedores para nosotros en el día de hoy hola amigas y amigos del programa negocios en tu mundo soy joel sánchez director de comedia humorista y especialista en comedia industrial o sea en el humor para las empresas en la época de pandemia ha sido interesante para mí yo tenía tres unidades de negocio por un lado las giras como humorista internacional incluyen giras y talleres seminarios de comedia por el otro lado pues el humor empresarial que ha bajado mucho apenas ahora en estos momentos las empresas están reactivando el humor digamos semi virtual semi presencial y soy editor de libros de temas empresariales de temas humorísticos y de temas que tienen que ver con la trova y la versificación humorista increíblemente en pandemia la gente ha consumido y ha llevado muchos libros porque seguramente después de pasar todo el día la virtualidad frente a un computador y al llegar la noche la gente desea tener en la mano un libro que huele a papel que sepa al libro tocarlo para parlo sentirlo ver sus hojas de color amarillo somos una empresa que presta diferentes servicios basados en el conocimiento científico desde la psicología nuestros fundadores están comprometidos con la constante evolución y es por eso que realizamos procesos relacionados con recursos humanos tanto para otras empresas como para aquellos que nos buscan individualmente así que recuerda si estás interesado en optimizar el funcionamiento de tu empresa en seleccionar el mejor talento en hacer de tu organización un lugar ideal para trabajar en aumentar el capital intelectual de tu empresa o si quieres potenciar tu propio desarrollo y crecimiento contáctanos somos alius somos su aliado evolucionemos juntos y maná es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos cosméticos a base de componentes naturales especializados para el beneficio y salud de la piel en la ciudad de medellín y maná no fue ajena como muchas otras empresas en los desafíos ocasionados por la pandemia lo cual nos motivó a prepararnos más a diversificar nuestro modelo de negocios para crecer en productos de la nueva línea de autocuidado personal en los cuales tenemos el gel antibacterial es un gel que contiene vitamina E y es suave con las manos de rápida absorción y también tenemos nuestro jabón antibacterial un jabón hecho con extractos naturales de manzanilla cannabis aloe vera que permite hidratar las manos muchas gracias mi nombre es carlos largo propietario con los adriana muñoz de encanto parrilla nuestra empresa de asados a domicilio se reinventó en esta pandemia de que forma preparamos asados a domicilio pero desde nuestra cocina oculta hacíamos un post una publicación por whatsapp por instagram por facebook por las redes sociales se las enviamos a los clientes ellos la admiraban y hacíamos una reserva desde el lunes hasta el jueves o viernes para despachar sábado y domingo eso fue demasiado interesante bueno productivo en vez de ser una crisis aprendimos aprendimos a que había que reinventarse a buscar otras opciones de negocio tuvimos un sostenimiento en nuestra empresa por este tiempo pero ya estamos abiertos a los eventos manejando todos los protocolos de seguridad y vuelvo y les digo no fue una crisis fue una oportunidad de hacer encanto express que fue una idea más de negocio este es mi emprendimiento pulpa de frutas sin conservantes sin aditivos son totalmente caseras tenemos unos 10 12 sabores entre ellas el sumo deliciosos sumo de uva empezamos voz a voz con nuestros familiares nuestros vecinos nuestros amigos luego ya lo hicimos puerta a puerta estábamos 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 visitando diferentes barrios y lo hacíamos en diferentes días de la semana ya con la llegada de la pandemia entonces tocó reinventarnos buscamos todos los contactos de nuestros clientes elaboramos una agenda y ya a modo de telemercadeo los llamamos a cada uno de ellos y a domicilio estamos entregando nuestras pulpas es así como hemos logrado salir adelante y llevar a tiempo a nuestros clientes estos productos maravillosos mi emprendimiento se llama provoque como identidad nosotros confesionamos y comercializamos ropa interior femenina hace 15 años estamos en el mercado fuimos ganadores del concurso capital semilla de la alcaldía de medellín y normalmente nos hemos enfocado a venderle a comercializadoras pero elaboramos pues nosotros todos los diseños y desde hace varios años hemos querido es luchar por nuestro sueño que es que las personas conozcan nuestra propia marca en el tiempo de la contingencia fue el momento indicado para empezar a luchar por nuestros sueños para que las personas conozcan las diferentes líneas que manejamos línea sensual línea erótica panties casuales bebedores pijamas y puedan conocer lo que es este sueño llamado provoque comodidad en ti la cuarentena ha sido un tiempo de creación de reflexión de retomar quizás proyectos que en algún momento habíamos tenido que dejamos quietos y ha sido para mí también tener ese espacio para volver a conectarme con lo que es mi pasión de ser escritora así que aproveché este tiempo para reinventarme para retomar todos esos conceptos todos esos conceptos que tenía en mi mente todas esas vivencias y hacerlo a través de un nuevo libro que se llama liderando héroes que es este que les muestro que les comparto en el quiero contar a través de metáforas y de poder hacer a través de una historia el contar lo que es el aprender a liderarse a liderar equipos llevándolo en el tema organizacional pero también en ese día a día nuestro que ahora vuelve a ser muy relevante importante ahora que necesitamos sacar todo ese ese héroe que llevamos todos dentro para sacar adelante nuestras empresas nuestros emprendimientos y nuestras ideas nos encanta poder promover a los emprendedores así que si ustedes quieren participar con nuestras redes sociales de negocios en tm nos pueden hacer llegar un video de un minuto y lo vamos a estar pasando en esta sección o sea cuéntenos cómo se ha reinventado durante esta época y finalmente también los quiero invitar para emprender expo que va a ser del 19 al 24 de octubre una feria de la con alto impacto social todo gratuito para los emprendedores y empresarios porque queremos promover la reactivación económica y que a todos nos vaya muy bien así que hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa recuerden que estamos todos los jueves a las 7 de la noche en el canal Cosmovisión y también estamos en las diferentes redes sociales como negocios en tm ahí los esperamos y y y y y y